Ella, va con el palco de la cara Y al hacer un truco a tu manera Esta ritana, esta ritana, esta ritana Se complica en el voz de la vida Y al hacer un truco a tu manera Es la guitarra, es la guitarra, es la guitarra Se lo pica mañana como se pina 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 Definitivo, que se sienta en su vuelo malo venido Esta guitarra, esta guitarra, esta guitarra Se confina en su vuelo, se confina en su vuelo Madre mía, cuánto alto es de mi profeta